Hola que tal amigos suscriptores, amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video tutorial, te saluda como siempre Eric Vega del canal Tutu Informática. Y si alguna vez te has preguntado quien revisa tu perfil de Facebook, tal vez ese chico o chica a la que le gustas, alguna persona en especifico o quizá a un extraño, hoy te muestro como hacerlo. Bien, para ello te voy a recomendar la aplicación Perfil Stalking, lo cual la vamos a descargar de nuestra tienda de Play Store. Vamos a proceder a buscarla. Y es nuestra primera opción que nos arroja, vamos a proceder con la instalación de esta aplicación, vamos a instalarla. Y aquí ya quedó instalado, vamos a proceder a abrirlo, abrir la aplicación una vez instalada. Y le vamos a poner Facebook. Bien, posteriormente nos va a pedir que iniciemos sesión de nuestra cuenta de Facebook. Y aquí lo que vamos a realizar es acceder. Una vez que iniciemos sesión nos va a pedir los permisos. Aquí no va a pasar nada, únicamente va a realizar un proceso para ver los contactos que tenemos y quienes han consultado nuestro perfil. Y vamos a proceder dando clic en aceptar bien, y vamos a observar que aquí me está mostrando las personas, bueno esta es una publicidad, la voy a cerrar me está mostrando las personas que han visitado mi perfil podemos observar, aquí están las personas que han entrado pero como podemos observar únicamente me está dando algunas y otras están bloqueadas, toda esta lista es de mis contactos y yo lo pongo en extraños me va a mostrar los que han visitado mi muro, pero que no son parte de mis contactos parte de mis amigos, listo de igual manera aquí ya me empieza a mostrar el listado de personas que han revisado mi perfil personas que no tengo en mis contactos en mis amigos entonces me voy a mis amigos y listo pero ahora vamos a especificar algo quiero que observes que hay más personas pero estas están bloqueadas si tú deseas verlo lamentablemente aquí ya nos pide una cuestión de pago pero aquí yo te voy a dar un tip de cómo realizar un pequeño hack para poder ver más personas sin necesidad de realizar un pago adicional entonces te invito a que te quedes a la segunda parte de este video y veas cómo poder hackear esta aplicación para poder ver a más personas que visitan nuestro perfil de Facebook bueno chicos pues por mi parte es todo espero te haya gustado este tutorial si es así regálame un like compártelo con tus amigos y suscríbete a mi canal y suscríbete a mi canal